...mujera clavada de frenos de Verstappen. Se llama el coche de Raikkonen. Desde la zona del estadio, últimas curvas para que triunfe este joven chaval de 18 años. Te quedan tres curvas para ganar. Gran premio de Cano. Chicán, última para Verstappen y última curva derechas para el primer holandés de la escudería Red Bull, que va a ganar el gran premio de España de Fórmula 1 en su primera carrera con Red Bull. 18 años, señoras y señores, en la 1 de Televisión Española, en directo hemos vivido...